¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar González y soy director del Balea Futurí con Aguales. Bueno, hace rato tuvieron una presentación muy variada, muy llena de muchísima cultura. Interpretaron, si no me equivoco, a bailables de Baja California, de Yucatán, Veracruz también. ¿Qué traen puesto? ¿Nos pueden contar un poco sobre su vestuario, tanto de las damas como de los caballeros? Sí. El vestuario de las mujeres consta de una falda de listones, así como una blusa, unas filigranas y una trenza de moños. ¿Y el de los hombres? El vestuario de los varones ahora sí es un poquito más llamativo. Consta de un pantalón, un chaleco, una chaquetilla, un corbatín, sombrero, fajo y hebilla. Bueno, independientemente del vestuario, ¿ustedes cómo se conformaron? ¿Cómo es su historia? ¿Desde cuándo además es que ustedes están unidos? El ballet nace un 15 de octubre del 2021. Apenas tenemos un año. Ha sido un año de muchos retos, pero a la vez muchas satisfacciones, ya que a lo largo de este año hemos logrado muchísimo para hacer un ballet que apenas tiene un año. Ya nos hemos presentado en múltiples ocasiones fuera del estado de Jalisco, como lo es hoy. Estamos muy contentos de estar aquí representando a Jalisco en esta feria nacional tan importante. Estamos muy, muy, muy orgullosos de poder compartir con otros estados lo que es nuestra cultura. Ballot Folkórico en Aguales surge por darle un sentido más, se podría decir, más profesional a este ámbito de la danza, ya que normalmente uno lo hace por hobby, pero le queremos dar el sentido más profesional, más de trabajo, más de que la gente sepa y reconozca que realmente de la danza se puede vivir y muy bien. Justamente es algo que quería preguntarles. ¿Por qué ustedes eligieron esta profesión, la danza, que por supuesto es muy noble y muy variada? ¿Cuál es su sentido de vocación? Yo creo que a cada uno de nosotros como bailarines, al estar en un escenario ante tanta gente, nos hacen sentir plenos, nos hacen sentir felices, ya que al estar en un escenario nosotros lo damos todo y simplemente somos nosotros mismos y nos encanta cómo el público se alegra, cómo el público nos aplaude, entonces eso para nosotros la verdad es que nos llena de mucha alegría y mucha satisfacción. Bueno chicos, y por aquí atrás, me gustaría saber, ¿qué sienten ustedes al estar en la Universidad Autónoma de Chapingo y en este escenario con este público además? Bueno, pues la verdad, lo personal me siento muy orgulloso y creo que no solo hablo personalmente, sino por todos mis compañeros, que nos sentimos honrados, la verdad es un honor estar aquí, en este tan grande escenario y además en una feria que es muy grande, que ya tiene varios años, creo que es su décima sexta edición y la verdad pues es un gran honor y muchísimas gracias por esta gran invitación. Y de este lado, ¿cómo te sientes al pertenecer a este grupo de danza folclórica y de presentarte en la feria? Pues la verdad me siento muy agradecida de que nos hayan hecho esta invitación, nos abre muchas puertas porque viene gente de fuera, entonces hay muchísimas oportunidades ahí afuera, entonces también siento que pues hablo por todos, estamos muy agradecidos de haber encontrado una agrupación así, con una vibra muy bonita y que todos compartimos como ese sentimiento de amor y pasión por lo que hacemos. Muchas gracias chicos. De este lado, si me pueden ayudar a invitar a las personas a visitar la feria y además a compartirnos sus redes sociales. Claro que sí, pues a todas las personas que están viendo esta entrevista, quisiera invitarlos a que el próximo año se den una vuelta por esta feria, que pues nos trae muchas puertas a conocer las demás tradiciones y cultura, que pues son parte de cada estado que conforma la república, además de que nos conozcan un poquito más también a nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Ballet Folclórico Nahuales, con W, y pues muchas gracias por la invitación y por habernos hecho esta entrevista. Gracias a ustedes, de verdad. Esto fue Campo TV, recuerden que la Feria Nacional de la Cultura Rural estará del 8 al 18 de diciembre. Nos vemos hasta la próxima.